Por qué en mis vueltas arendo, ando por aquí Y ángelos y querubines de batea Y ángelos y querubines de batea Por qué en mis vueltas arendo y la batando Y por qué en mis vueltas arendo y la batando por aquí Y no tra' tú, no te estás parado Y no tra' tú, no te estás parado Bábanas, alegran cante aflo, al barato de triste de las rojo Bábanas, alegre carita no te pare Bábanas, alegran cante aflo Yo tengo un cristó, ay, yo tengo un cristó Yo tengo un cristó Ay, yo tengo un cristó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!